Hoy día les quiero presentar a Luca. Luca tiene ocho años y le encanta dibujar, le encanta dibujar. Pero ahora último, yo creo que desde hace unas semanas ha empezado a colorear. Y puede pasar bastante tiempo dibujando y coloreando ahora. A ver, vamos a ver este. Este no lo puedes ver así. Ok, entonces ponlo horizontal. A ver, pero ponmelo más para mí. ¿Qué cosa es? Bueno, lo quería hacer un poco conmigo. Ahí está bien. Ya. ¿Por qué no me enseñas lo que ya tienes mejor? Ok. No, pues para el otro lado. Ese es el primero que hice. A ver. Espera, te voy a poner la cámara acá. Y eso se ve vertical. Ok. Muchos colores. Veo mucho naranja. ¿Y los colores significan algo para ti o no? No. Solo lo que se te ocurra. A ver. Este fue mi favorito porque me gusta este chico acá porque tiene su lengua. A ver, enséñame. Ahí está. Ahí está. A ver, saca tu manito. Y le he dicho a Luca que siempre ponga la fecha que esté al final. Ahí está la fecha. A ver. Es como parte de como su disfraz. Es verdad. Ya. Ese es el que terminé recién hoy día. Qué lindo. Y ese es el que yo estoy poniendo. Estás empezando, que es horizontal. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a dibujar? No sé, como cuatro años. Hace cuatro años. Pero es algo que te nace a ti, no es el colegio que te han ayudado. No. 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 Qué bonito. Y tú dirías a los niños que no dibujan o no colorean, ¿les recomendarías que lo hagan? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Cómo expresas tus sentimientos. ¿Tus emociones? Lo puedes hacer como fuerte, lo puedes hacer como más chiquito, grande, no sé. Como esto, yo estoy poniendo cosas que me gustan o que veo en la televisión. Sí. Ah, ok. Lo puedes hacer como. Lo puedes hacer como. Qué bonito, Luca. Ciao. Chau.